Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo diferente, divertido, con el que me lo he pasado pipa grabándolo la verdad Y que además justo estaba subiendo un stories, haciendo un preview, enseñándoos el otro maquillaje que os voy a enseñar Y os ha gustado un montón, que por cierto si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí abajo Por si queréis pasar a bolismear por allí mis fotillos y mis stories Que doy mucho la brasa por allí Y por si no lo sabéis también y acabáis de llegar al canal y sois nuevos Que sepáis también que tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos más del día a día, informales Bueno donde grabo sobre todo mis fines de semana que es cuando tengo tiempo libre Y si os gustan también ese tipo de vídeos pues os los dejo por aquí arriba para que podáis pasaros por allí Y nada, el vídeo de hoy va a tratar de dos tutoriales de dos maquillajes para festivales Al final, bueno pues ojalá, yo estaba diciendo que ojalá algún día pudiera ir a Tumorraulán o a Coachela Porque son dos festivales que me flipan y me encantaría poder también, no sé, ¿no? Tener la oportunidad de transformarme con lo que me gusta a mí disfrazarme y utilizar brilli brilli Para hacerme maquillajes así más llamativos, más originales Así que bueno, pues he pensado que a lo mejor vosotras sí que tenéis la oportunidad de ir este año a algún festival O tenéis alguna fiesta de disfraces o tenéis cualquier ocasión en la que os apetezca, no sé, maquillaros un poquillo más extravagantes Así que nada, que espero que os guste mucho el vídeo, por lo menos que os entretenga Y nada, que vamos a empezar Bueno pues ya tengo la base de maquillaje, el corrector todo aplicado, ¿vale? Me he puesto esta base de maquillaje de Clinique Que se llama Even Better Glow ¿Vale? Que es un maquillaje que además te da como ese efecto globo que a mí me gusta Porque no me gustan los acabados mate, me gustan que queden como luminosos Además tiene factor de protección solar 15 y el tono que yo he utilizado es el CN58 Honey Luego el corrector, mi siempre favoritísimo de MAC El Estudio Fix del 24 horas Smooth Wear Concealer Este de aquí Que me gusta un montón Y en el tono NC35 Y luego para matificar un poco los brillos, sobre todo en la zona T He utilizado estos polvos translúcidos de Maybelline Que se llama Face Studio Y luego lo que he puesto es un poquito de polvos de sol Pero bueno, que luego pondré más de MAC ¿Vale? Estos, los Browns in Powder de MAC En el tono Golden ¿Vale? Que es un dorado mate O sea, un marrencito dorado mate Vale, y ahora vamos a empezar con Las sombras de ojos Todavía no tengo muy claro, voy a ir experimentando con vosotras Pero bueno, lo que sí que tenía claro es que quería utilizar Estas sombras en crema que me mandaron de De la marca Mina Que ya sabéis que me gusta un montón esta marca Que los labiales mates son una pasada De hecho me preguntáis un montón por los labiales que solo iba en los vídeos Y suelen ser de esa marca Y las sombras en crema son de larga duración Y tienen unos colores chulísimos Y me mandaron este naranja Que es el tono 319 Que me parece brutal Así que ahora lo vamos a... ¿Veis? Ahora lo vamos a probar Y luego este que es como un berenjena Súper chulo también El color 318 O sea, me parece súper chulo Así que... Nada, vamos al lío Voy a empezar poniéndote la sombra naranja Por el párpado móvil ¡Wow! Pigmenta más de lo que me esperaba Esto de hecho se me está ocurriendo Que incluso Para un maquillaje no tan de festival O tan llamativo como el que vamos a hacer ahora Sino para el día a día Podemos hacernos nuestro eyeliner negro Y encima con un pincel de hacer delineado Hacer otro delineado encima naranja Y puede quedar muy guay la verdad Pero bueno, ¿Veis? Cuando lo difumino ya no queda tan potente O sea, bueno, obviamente le puedes dar más capas Y darle más... Más potencia Pero de momento lo vamos a dejar así Para luego ir viendo Lo que hacemos Oye, pues me gusta un montón el color Yo creo que estaré incluso en verano Que estaré más morena Yo creo que me puede quedar muy guay Vale Y ahora vamos a seguir Y voy a utilizar esta paleta que tengo De sombras De Revolution Que tiene un montón así De tonos en naranjas En cobrizos Y vamos a darle caña Porque vamos a darle Mucho brillibrí Al final de hecho Que es un maquillaje para festival Donde nos podemos arriesgar Y ponernos cosas Que no nos ponemos de normal Así que yo voy a arriesgar Y voy a innovar Y ya veremos lo que sale de aquí Esta Y la pongo en el medio del párpado Vale Y yo quiero poner también abajo Si escucháis música de fondo Es que creo que hay una orquesta O algo por la calle Que la estoy escuchando yo ahora Espero que no se escuche Ay, de verdad Yo veo estos looks Y me encanta Porque mira Me encantaría Mi sueño es ir a Tomorrowland O a Coachella Y no sé si algún día A mi vida iré Pero de verdad Si algún día voy Me encantará ponerme Todo el brilli, brilli, glitter Que tenga A mi alcance Porque soy muy fan Bueno voy a poner la primera Primero la sombra en crema Para que quede un poco como base Como para fijar Y encima ponemos la sombra Esta Que es naranja Naranja Total Vale Y veis que he subido un pelín también Para el lagrimal Por arriba Y luego En esta zona de aquí Cerca del lagrimal Voy a poner este Sí Ahí, perfecto Vale Y ahora para difuminar Y que no quede ese corte Entre el debajo de la ceja Y el resto Vamos a poner un tono de transición Que yo creo que voy a poner Este de aquí Que es mate Vale En un tono como melocotón Clarito Uff Me he pasado Y lo ponemos aquí Y ahora vamos a seguir dándole brilli, brilli Y lo voy a poner también por esta zona de aquí Que me apetece mucho hacerlo Entonces voy a coger esta paletita que tengo yo de glitter En esta tienda Que creo que es de complementos Y tal Que se llama Accessorize Y eso Voy a utilizar el glitter este rosa Y vamos a hacer como Exacto Vale Una continuación De los ojos Y luego encima Vamos a poner sombra Más naranjita Vale Para que quede Todo del mismo tono Me encanta esto O sea Me lo estoy pasando pipa Porque Dios Esto no lo puedes hacer nunca Y pues me voy a venir arriba Ya me estoy viendo Me guarda un poco como a las sirenas ¿No? Ahora vamos a poner encima Esta Vamos a hacer el levinado de los ojos Yo primero lo hago siempre con un lápiz Porque me aclaro mejor Vamos a poner la máscara de texta Y es que yo voy a utilizar esta Waterproof Vale De la marca Mina también Me gusta un montón Porque el cepillo tiene como Doble Vale Es de silicona Y tiene como doble Función Para las de arriba Y para las de abajo Vale Pues así veis como queda Con la marca de pestañas La que queda una pasada Y yo también lo que voy a hacer Es ponerme el delineador De este Que es de Maybelline De Nudes Que es un Un delineador En color crema Me lo voy a poner En la parte interna Para dar más luz Voy a por la misión De las pestañas postizas Bueno pues ya está el resultado Con las pestañas postizas ¿Qué os parece? Yo creo que queda muy guay ¿No? Me está gustando más De lo que yo me imaginaba Así que madre mía Por Dios Que alguien me mete un festival Al que sea Para yo poder maquillarme así Porque yo Me flipa O sea me flipa Bueno no hemos acabado Que todavía tenemos que darle Más color ahí Más potencial Al colorete Los labios Vamos a ver Vamos a ver Entonces Voy a contornear Más la cara Y voy a utilizar Esta paleta de bronceadores Ese iluminador de slick Y es el tono medium 375 Que al final La mayoría de festivales ¿No? Pues son en verano Entonces Hay que darle un aspecto Más bronceado Yo siempre sabéis Que le aplico Haciendo un 3 Pero bueno Como tenemos ahora Todo esto aquí Pues no lo vamos a poner Un poquito en la nariz Ahora vamos a poner Colorete Que voy a utilizar Este en crema De infalible Que es un tono así Naranja también Para seguir Con la gama de colores Y lo vamos a difuminar Incluso con Lo que hemos puesto Del brilli brilli Para que quede Como una transición A ver Estoy pasando pipa En serio O sea me recuerdo Cuando era pequeña Y estaba ahí Trasteando siempre Vale Voy a poner iluminador Que voy a utilizar Esta paleta que me compré El otro día Que me parece brutal Lo que pasa es que Me parece más para verano Porque ahora es demasiado Si no estás morena Esta paleta de Sleek Que se llama Que Leopatra's Kiss Brutal, brutal Así que nada Los voy a poner En crema Voy a poner el dorado Y ya para acabar Vale Porque he puesto Ese iluminador doradito Aquí en el labio Como veis Y un poquito también El puente de la nariz Voy a Voy a Voy a Perfilarme los labios Porque me lo voy a Maquillar un tono nude Voy a utilizar Este perfilador Que es el que siempre uso Que me preguntáis un montón Por Lo que uso Siempre perfilo y relleno el labio Vale Es de la marca Mina Y es el tono 503 Yo siempre perfilo El labio Y lo relleno Y encima Pongo El labial Porque así el color Dura mucho más Es mucho más fuerte Más pigmentado Y encima voy a poner Este labial De L'Oreal El número 001 Silencio Que son de estos Que son en polvo Que mojas Y los vas poniendo Entonces nada Lo paso por encima Es mate por supuesto Como todo lo que uso Y de larga duración Y este es el resultado Del maquillaje Bueno pues aquí Lo mismo Ya tengo la base El corrector aplicado Me he puesto los polvos Igual he utilizado Lo mismo La misma base El mismo corrector Los mismos polvos Y todo Así que nada Vamos a empezar Este no es tan Tan trabajoso Utiliza muchas sombras De hecho no vamos a necesitar Ninguna sombra Bueno así una para unificar El párpado Pero ya está Así que vais a ver Que es más sencillito Pero bueno yo creo que Puede ser también Bastante potente Así que a ver si me queda guay Porque me gusta Me gusta Lo que voy a hacer Es utilizar una sombra De ojos de color Carne O sea de color de mi párpado A color ris La paleta Creo que es smoky Si la paleta smoky Y este Primero el color base Bueno si me veis algún resto De que brilla Es la que oponía Del otro Que me lo he quitado O sea Le he dado un montón De veces con el agua Nicelar Pero vamos que Ha sido imposible Quitarlo totalmente ¿Qué vamos a hacer aquí? Un eyeliner Un Eyeliner felino Bien potente Bien grueso O sea vamos a marcarlo Bien 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 Y luego el otro toque Ya os lo enseñaré después Porque es para abajo De las pestañas inferiores Pero bueno Vamos con el eyeliner Que es mi asignatura pendiente Yo siempre lo hago primero Con lápiz Que este es de Maybelline El Master Drama Que es el que más me gusta Como pinta Me lo hago primero con lápiz Y luego lo relleno Con eyeliner líquido Que también es de Maybelline Este es el Master Ink Este El de acabado mate ¿Vale? Porque sabes que hay Con acabado brillante O mate Entonces nada Vamos a empezar Yo siempre empiezo Con una línea así Ras Irregular A ras de la pestaña Y con el pincel este Biselado Voy a hacerlo Vale Para esto ya os aconsejo Que vuestros gran aliados O grandes aliados Van a ser los bastoncillos Siempre yo tengo Para si me salgo Si la línea no me sale Tan O sea El trazo que yo quería Pues lo puedo ir un poco Cambiando con eso Admiro muchísimo La gente que sabe Hacer el eyeliner Sin cogerse así Con el dedo y tal Pero yo soy incapaz ¿Vale? Así que Si sabéis hacerlo así Pues genial Pero yo al final Lo hago como sé Que no soy ninguna experta Y yo necesito Cogerme con el dedo este Y estirármelo Porque si no No sé hacérmelo O sea No sé Ya es así No puedo hacérmelo De otra manera Y luego aquí En el rabillo Y también en el lagrimal Vamos a hacerlo a lo gato Vamos a bajarlo Pues ahora que ya tengo El trazo hecho con el lápiz Lo voy a hacer Con el eyeliner líquido Entonces vamos allá Espero no liarla Vale Pues ya tenemos El delineado Ahora a mí me gusta Con el lápiz negro Pasarme por la línea Del agua superior ¿Vale? Para dar más profundidad Y en la de abajo El mismo que he utilizado En el otro maquillaje De Maybelline Clarito Para dar luz Ahora vamos a la parte Guay Festivadera Del maquillaje Ahora voy a poner Una sombra De ojos en crema Totalmente glitter Esta De Giorgio Armani Que es el tono 31 Y me parece Lo más ¿Vale? Entonces lo vamos a poner Por aquí abajo Vamos a utilizar otra vez La paletita esta de glitter Que os he enseñado antes Y voy a poner esta ¿Vale? La que es transparente ¿Veis? He puesto como Unas cositas que tengo De glitter encima Y con la sombrita esta en crema Vamos a ir poniendo también Un poquito Por aquí Y sería así Como quedaría un ojo Voy a hacer lo mismo Con el otro Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es poner mucha máscara De pestañas Y luego también Vamos a poner Pestaña perfecta Entonces Lo mismo O sea Ahora sí voy a poner Esta que es La prebase esta De Maybelline Que lo que te hace Es darte como fibras A la pestaña Para que sea más larga Y luego encima La maquilles Con el Con la máscara De pestañas Sin dejar que se seque Ponemos encima Que yo utilizo Esta es la de Colossal Big Shot De Maybelline Voy a poner bien De iluminador Voy a utilizar El Strobbing Este es el Master Strobbing Stick De Maybelline Vale El 100 El light Y el diesel Vale Un ojo hecho Oye Me estoy haciendo yo Muy experta Y a la pestaña Fostizas Yo que me pensaba Que se me daba peor Pues oye Ni tan mal Pues bueno Yo con el delineador líquido Lo vuelvo a pasar Por encima Para que no se vea Ningún posible trozo De pegamento Por ejemplo aquí Perfecto Y ahora vamos a poner El colorete Que voy a utilizar Este rosa De Yves Saint Laurent Que es un rosa Fucsia Súper súper potente Que es el tono 4 Vamos que tenéis Tonos similares En otras marcas En L'Oreal Hay uno muy chulo También rosa Me voy a poner Me voy a poner más Highlighter Más iluminador De la paleta Esta que os he enseñado En el otro vídeo Vale De Sleek Un poquito De este rosa Bien de brilli brilli Que no nos quedemos cortas Eso es lo más importante O siempre Perfilarlos Y rellenarlos Con un lápiz De color Lo más parecido posible Bueno yo no soy muy de rosas De hecho siempre voy rojos O nudes Hoy nos vamos a atrever Este es rosa Porque es un rosa chicle De Lancome Bueno y este es el resultado Del segundo maquillaje Para festivales Espero que os haya dado Inspiración Os haya dado ideas No sé si vais a algún festival Este verano o no A lo mejor tenéis Alguna fiesta de disfraces O simplemente podéis adaptarlo Un poco para salir un día de fiesta Yo no lo descarto Y nada Pues espero que os haya gustado Un montón Dadle a like si os ha gustado Y ya no olvidéis De suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Nos vemos en el siguiente